Excelente, también hay que visitar en Puerto López. En Puerto López, cómo no. Espectacular también. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Arturo Barriga a esta hora de la mañana. ¿Qué nos tienes, Arturo? 7 con 43. Adelante, ¿cómo estás? Arturo. Están en el estudio y, por supuesto, en sus casas. Yo no sé si es que alguien ya esté desayunando. Si no están desayunando, es muy probable que después de que vean esto, les dé muchas ganas. Se les abre el apetito. Si ya desayunaron, es probable que vuelvan a querer desayunar nuevamente. Disculparán, pero esa es nuestra misión el día de hoy. Ya sabe que los viernes son gastronómicos. Acá en este noticiero, en este espacio de microondas, en el que, si los viernes nos damos los lujitos y los gustitos de ir a comer algo rico. ¿Hoy? ¿Dónde? Bueno, en los Hornados de San Carlos. Estamos aquí también porque queremos invitarles para el Día del Padre. Viene el Día del Padre y usted por ahí dice, bueno, ¿qué le voy a llevar a comer a mi papá en la familia donde salimos? Jornadito, no se dé más vueltas, no se dé muchas vueltas. Jornadito es una de las grandes posibilidades. Y venga, vamos a conocer a una de sus propietarias. Y nos tienen ahí, además, tengo que decir que ahora sí nos tienen un montón de platos, voy a hacer lo posible por llevarles. Vamos a ver, ¿no? Aquí Chinito dicen que come bastante. Olguita, Doña Olguita, vea, ya se nos metió. Doña Olguita, venga, la veo de arriba, abajo, de abajo, arriba, corre, corre. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, atareadita, pero todo bien. Buenos días. Oiga, ¿se viene el Día del Padre? Sí, esta semana es el Día del Padre. Queremos invitar a todos los papitos. Eso. Que se acerquen acá en la avenida Vaca de Castro y Hernán Cortés, aquí en los hornados de San Carlos, que están bien atendidos. ¿Cuántos años tienen los hornados de San Carlos? En sí nacen hace más de 50 años. ¿Nace 50 años? Sí, pero... ¿En San Carlos o en otro lado? Sí, en la parada de San Carlos. Creo. En la con mi mami. Vea, yo quiero acercarme acá un poquito. Ya vamos a ir a ver los platos, tranquilos. Pero toda esa es la carta. Véngase para este lado, así de Olguita, si es tan amable. Vea, tenemos un montón de cosas, desde muy tradicionales hasta cosas más actuales. Sí, nosotros somos ya la tercera generación, que en sí estamos... ¿Cuántos años? Sí, 50. ¿Desde la parada de un bus? Sí, desde la parada de los buses de San Carlos. Increíble. En una esquinita, en un garage. ¿Así arrancaron? Así arrancamos y luego, como tercera generación, yo tengo aquí ya en el local más de 20 años. Acompáñenme para acá. ¿Cuántas personas trabajan aquí, más o menos, mi querida Olguita? El negocio es familiar. Trabajamos lo que son mis hermanos, mis cuñadas, mi mami, inclusive. Entre todos. Sí, entre todos. ¿Su mami también está aquí? Mi mami ayuda también, sí. Ah, va bien. Dicen que es bueno hasta ya de grandes... ¿Qué me tiene? Ya dos platos le pido y usted, le que lo que me mande. Es que nosotros tenemos una gran variedad. Ajá. Nosotros tenemos más de 30, 35 platos. Entre ellos les hemos puesto los más apatecidos o que les gusta nuestra querida clientela. O sea, que vamos a ir de a uno. Y me van a disculpar, yo sé que ustedes están en el noticiero, esto es bien formal, pero voy a ir probando. ¿Le parece? ¿Ese se puede? A ver, ¿esto de aquí qué es? Ese es la caucara, una tortilla con caucara y huevo. Vea, ahí va. Sé que es temprano para esto, pero ¿quién dijo miedo? Vamos a ir, vamos a ir. ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! ¡Delicioso! Sí. ¿Acá? Acá tenemos un ambateño, chorizo, choricito, tortillita de papa con un huevito y su ensalada, porque tiene remolacha, aguacate. Oiga, la tortilla de papa tiene un secreto por ahí. Sí. Yo ya me di cuenta. Pero es secreto. No es así nomás. Es la calidad, la calidad, el amor y el gusto y lo que se le elabora cada día, siempre madrugamos para preparar la comida. ¿Acá? Tenemos uno delicioso, menudo con morcilla. Menudito se le va a dejar al chinito. El chinito le gusta mucho el menudito. ¿Mote con chicharrón? Mote con chicharrón. Tenemos un caldito de gallina. Perdón, no. Para la... Ahí está, ve. Vea. Para... Domingo va a ser, para que vengan, vean los papás de ahí medio crudos, ve. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! A los años de sabor. La criolla. Bien. Tenemos acá un delicioso hornado. Este ya es el famoso hornado. El famoso hornado. Aquí tenemos la fritada también. Y aquí tenemos la fritada. ¿De dónde viene esta tradición? Digo, ¿de quién es la receta de todo esto que está tan rico? Esa es de una tía de mi mamá, luego de mi mamá y luego viene ya la nuestra. Ya. Sí, que estamos, ¿sí? Bueno, ya lo saben, estarán abiertos. El domingo, abren el domingo. Trabajamos de domingo a domingo y en especial el domingo, que es el Día del Padre. Los invitamos que vengan y festejen a su papito aquí en los hornados de San Carlos. Metámosle alguna promoción ahí a la gente. No sé. Si vienen, ¿esto es chicha? Sí, es avenita. Una avenita. Es una chicha de avena. ¿Qué le parece si por la gente que venga y diga que nos vieron, un vasito de estos por una, por un, ¿cómo se llama? Por un buen combo. Por uno de hornado o algo así. Algo así. A las 10, primeras personas que traigan a su papito a festejar. El domingo. Tenemos para los 10 o las personas que vengan la bebida gratis que es el cuaque. Ya está. No sé, que no se diga más. Así que vengan, les esperamos, serán bien atendidos y festejemos al papá como se merece, como el rey de la casa. Vea, yo me voy a ir despediendo. Pero es que no me quiero despedir sin hacerles tener más ganas todavía. Mote con chicharrón. Eso no probé. Ahí voy, vea. Motecito con chicharrón. Con esto me voy despidiendo. Que tengan un lindo fin de semana, festejen al papá. Yo ya mismo voy al canal a propósito. Pero que vive el padre. Que vive el padre y que lo festejemos como se merece. Ahí voy, ahí voy. Con esto, chao, chao. Hasta pronto. Gracias, Arturo, por hacernos tener ganas. Y obviamente, queremos ver también esa marca país de la que estábamos hablando en toda la gastronomía ecuatoriana que es espectacular y necesita ser promocionada a nivel internacional. Con esto es momento de irnos al telégrafo.